Los colores patrios llegaron a la nueva normalidad, artesanos, comerciantes y microempresarios ya ofrecen cubrebocas alusivos a las fiestas patrias. Este producto, que ya es indispensable para poder salir de casa, ahora viene bordado con los colores verde, blanco y rojo. La creatividad del mexicano no tiene límites, pues no solo ofrecen el diseño de la bandera, también hay escudos nacionales, personajes como Frida Kahlo, imágenes del juego típico de la lotería y otros más confeccionados como zarape de saltillo. Estos tapabocas no solo se ofrecen en tela, también hay KN95 que tienen impresos los colores nacionales. Y es que se aproxima el 15 de septiembre, día en que los mexicanos se preparan para dar el grito de independencia. Este año no será igual, pues debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, algunas explanadas públicas tendrán accesos limitados o simplemente no se permitirá la asistencia de personas. Quienes decidan presenciar este acto lo deberán hacer acatando todas las medidas de higiene para evitar contagios, entre ellas el uso del cubrebocas y qué mejor que utilizando uno alusivo a las fiestas patrias en el que se muestra el orgullo de ser mexicano.